La Virgen María nos reúne en nombre del Señor, del Señor Jesús, Dios Nuestro Señor. La Virgen María nos reúne en nombre del Señor, del Señor Jesús, Dios Nuestro Señor. Venimos a buscar el pan de la Palabra, Palabra del Señor. Que reconforta el alma, venimos a buscar el pan de la Palabra, Palabra del Señor. Que reconforta el alma, la Virgen María nos reúne en nombre del Señor, del Señor Jesús, Dios Nuestro Señor. Venimos a tomar, ya que es sacramentado, el cuerpo del Señor. Jesús resucitado, venimos a tomar, ya que es sacramentado, el cuerpo del Señor. Jesús resucitado, la Virgen María nos reúne en nombre del Señor, del Señor Jesús, Dios Nuestro Señor. Venimos a llevar el pan de la alegría, del sabe que nos dio el Hijo de María. Venimos a llevar el pan de la alegría, mensaje que nos dio el Hijo de María. La Virgen María nos reúne en nombre del Señor, en nombre del Señor, del Señor Jesús, Dios Nuestro Señor. La Virgen María nos reúne en nombre del Señor, en nombre del Señor Jesús, Dios Nuestro Señor.